Vamos a ver, lo primero que hay que hacer para analizar una frase es separar el sujeto del predicado. El sujeto es el ser que realiza la acción. Y el predicado es la acción realizada. Si yo tengo que analizar, Juan come patatas, no. Esa no es la manera de reconocer el sujeto. ¿Quién come patatas? No, otra vez. No, es la manera de reconocer el sujeto. O sea, el sujeto es como el puro nombre. No. ¿Quién realiza la acción? Juan. Sujeto. Y el resto es el predicado. ¿Te voy a decir por qué? Me gustan las patatas. ¿Cuál es el sujeto? No. Ya falla, ya falla. La única manera correcta de reconocer el sujeto es la siguiente. Cambio el número del verbo. No. Si está en singular, lo pongo en plural. ¿Te gusta la patata? Si está en plural, lo pongo en singular. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería? Me gusta la patata. Me gusta la patata. Lo que cambia con el verbo, lo que cambia al cambiar el verbo es el sujeto. ¿Qué lo ha cambiado? ¿Qué va a pasar? Pues, pues, pues. No responde a quién. Aquí no vale preguntar quién me gusta. Sí, vale cuando lo entienden. Pero si no lo entienden, dicen, me, yo, no. ¿Yo me gustan las patatas? No. La patata. Esto es el sujeto. El sujeto suele ser un sintagma nominal. Juan es un sintagma nominal. La patata es un sintagma nominal. Y el predicado siempre contiene un verbo. Paula, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, hombre. Entonces, lo que te voy a dar, Paula, que me separe, sintanme a los minores, sintanme a los mejores sujetos.